Es cierto, ahora me acuerdo de eso, es verdad. Ahora, Paula, ¿qué es lo que...? Sí, pasan cosas así, tremendas. Sí, lo bueno y lo malo. Sí, claro. Me acuerdo que en ese momento, sí. Sí, lo buscamos, lo buscamos. ¿Qué es lo que crees vos, por ahí se lo hablás con Pedro en la intimidad, que tienen ustedes como combo, como pareja, como familia, primero como personajes individuales que se conocieron y que contaron una historia de amor en televisión, pero ¿qué crees que atrapa tanto a la gente de ustedes dos? Porque hasta ustedes se deben sorprender de cosas como la que cuenta Karina, por ejemplo, como esto que pasó en un momento. ¿Qué crees vos que le gusta a la gente de ustedes dos? Creo que ya pasó ese momento igual, que fue en el momento donde nosotros nos empezamos a conocer y a mí me pasa a mí hoy por hoy, ¿no? Que cinco años después empiezo a ver esos videos y digo, ¡ay, qué amor! Todo lo que pasaba, como que, no sé, la musiquita de Montaner de fondo, Pedro con el micrófono cantándome, yo que no sabía si quería estar de novia, si quería, si no, que me hesteriqué a tremendo. Era como toda una historia de amor que fue siempre real, porque todo el mundo ahí se empezó como un juego, nunca fue un juego, siempre fue. Después ya. Yo, histérica, que no le daba bola, él arrastrándose para que yo le dé un beso. ¿Por qué no le daba bola? ¿Qué defectos le veías a Pedro? Porque yo venía de separarme hace poquito y no quería saber nada, recién justo nos acordábamos, porque está acá mi primo, Juan Pablo, que es como mi hermano. ¿Te habías separado del polista? Polista. Y fue Juan Pablo el que me dijo, andá, y gracias a Juan Pablo estamos con Pedro hoy, porque fue un día que fue un quiebre, que me llevó y me dijo, basta, vas a la casa de este chico y la cortás, como diciendo, dejá de esteriquearlo porque se te va a ir. Y bueno, acá está Juan Pablo. Ahora, Paula, cuando ves lo que pasa ahora con Laurita y con Fede Ball, ¿no sentís que es un poco lo mismo? O sea, que la gente, que los fanáticos, los chicos, los adolescentes, están como detrás de esta historia real, como si fuera casi una ficción, y les atrae justamente ese histeriqueo, esa cosa de que no se concreta. O sea, ¿no te sentís identificada? Pasa igual, sí. Sí, re, los veo, sí, pasa. Igualmente es distinto y ellos, pobres, arrancaron de otra forma, ¿no? La realidad es que no. Sí, flojo de papeles. Ahora arrancaron, arrancaron. Un problema enorme. Ustedes tenían los papeles más o menos en orden. Paula, ¿y esos niveles de locura? Digo, ustedes tenían los papeles en orden, acá arrancaron flojos de papeles. No tanto en orden igual, te digo, no estaba todo tan en orden. Bueno, casi. Pero no era tan público el desorden. Paula, hoy que está todo más tranqui, ¿no? En aquel pico de locura que se había generado alrededor de Pedro y con vos. ¿Te llegó a confundir un poco? Porque tanto Carlos Paz como Mar del Plata hacen sentir Mick Jagger o Kate Richards a cualquiera, ¿no? Que es más o menos famoso. Y todo ese asedio, ese agobio, a veces confunde un poco, ¿viste? Pensá que sos Jorge Luis Borges. Y bueno, esas cosas por suerte pasan. Hay una frase del Indio Solari que es muy buena que dice, Siete.